Soy de Baja California, soy norteño sin señor Tierra de muchas historias y también mucho folclor De La Paz a Mexicali que se escuche el acordeón y me gusta el taconazo Bailar los calabaceados me acelera el corazón Soy de Baja California, nativo de esta región Y soy puro cachanilla, gente de mucha pasión Y en todos sus municipios por ahí me paseo yo Sus viñedos y sus baños, sus desiertos y sus manes Tesoros de mi región Soy de Baja California, soy norteño sin señor Tierra de muchas historias y también mucho folclor De La Paz a Mexicali que se escuche el acordeón y me gusta el taconazo Bailar los calabaceados me acelera el corazón Música 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 Música